Música 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 Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el amor en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y el amor por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo luz que hay en tus labios Adoro la seda de tus ojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Y me muero por tenerte junto a mí Bailando, bailando Bailando, bailando Suave, suave Vegadito a mí Contigo, contigo Se me mata La respiración Qué dulce, qué dulce tu cuerpito, pegadito a mi lado Te siento, te siento toditito, me muero por ti Quiero ser cada gota de tequila en tu boca Tómame, arriba, abajo, al centro Crece, crece, crece mi pasión Sube, sube, sube mi presión Cuando te mueves así Cuando te aprietas así Tengo ganas, muchas ganas de ti ¡Venga, vamos a ti, da!